Buenas tardes a todos, me gustaría mucho estar con ustedes ahí, pero como no puedo, voy a estar con ustedes por este medio. El tema de vuestro encuentro de este año me parece muy importante, sobre todo porque la pregunta que tenemos hoy en día es, el futuro tiene futuro, porque por veces estamos recibiendo algunos síntomas de cambios climáticos, de desagregación social, de polarización social, de una pérdida de derechos, donde pensábamos que no deberían existir como Europa y donde les hablo y donde se ve que en este continente que se consideraba el continente donde la democracia estaba de alguna manera más consolidada, hoy en día no lo está, como lo vemos. Y de hecho está suspensa. Entonces cuando cuidamos del futuro, y sobre todo la palabra clave es cuidar del futuro, como si fuera nuestro, cuidamos de nuestra salud, de nuestro futuro, deberemos cuidar del futuro de la sociedad en su conjunto. Y ese futuro y ese cuidado es un cuidado muy amplio que involucra muchas dimensiones. Y una de ellas, claro, es cómo vamos a concebir nuestra sociedad en términos de desarrollo. desarrollo. ¿Por qué esta palabra es una palabra tan importante? Tiene conexiones con progreso, con revolución al inicio también, con desarrollo humano, etc. Una palabra muy rica, pero una palabra que en los últimos 30 años tuvo una reducción muy grande en sus significados. Desarrollo que era una cosa muy diversa para los pueblos africanos, para los pueblos indígenas, para los pueblos europeos, para los pueblos latinoamericanos, asiáticos, se convirtió en una receta. El desarrollo, de hecho, fue cada vez más el equivalente al crecimiento económico. Entonces el desarrollo humano, que es una cosa muy fuerte y compleja, se redució a la economía. Y la economía a los mercados. Y se confundió una cosa que nunca podría confundirse, el crecimiento con el desarrollo. Porque el crecimiento puede mantener desarrollo. Hasta un país, por ejemplo, que tiene petróleo, por ejemplo, Angola, donde tiene realmente una riqueza enorme de reservas de petróleo y que crece anualmente por la exploración del petróleo. Pero está se desarrollando. Es otra cosa. El 70% de la población vive en la pobreza. Entonces, tiene crecimiento, no tiene desarrollo. Entonces, esta es la primera cuestión que debemos preguntar y enfrentar, es que queremos desarrollar. Entonces, desde hace unos 20 años, mucha gente empezó a problematizar la cuestión del desarrollo. Y hay dos posiciones. Y ustedes quizás tienen, están divididos, unos piensan de una manera, otros de otra. Estamos en democracias. Es importante que sepamos las diferentes posiciones. Las dos grandes posiciones son estas. Por un lado, la gente que empezó a poner adjetivos al desarrollo, adjetivos al desarrollo. Desarrollo humano. Desarrollo sostenible o sustentable. Desarrollo integral. Desarrollo democrático. O sea, adjetivos que van calificar el tipo de desarrollo que queremos. Y esto es, como ustedes saben, movimientos internacionales, de la ONU, de organizaciones, que han decidido que deberíamos mantener la idea de desarrollo, pero un desarrollo alternativo que se pauta por estos adjetivos, efectivos que tienen realmente un poder de nombrar las condiciones del desarrollo. Pero esta posición, que es una posición dominante, yo diría, es una posición que ha tenido muchos problemas. Y por eso surgió reciente la segunda posición. Y la segunda posición dice que el problema no es el desarrollo alternativo. El problema es la alternativa al desarrollo. O sea, pensamos la sociedad sin el concepto de desarrollo, porque hay muchas maneras. La felicidad, por ejemplo. La felicidad es desarrollo. Todos nosotros queremos ser felices. La dignidad humana y el respeto. La dignidad humana y el respeto de las personas. ¿Y se desarrolla? Pues si se desarrolla, hay muchos países que consideramos subdesarrollados, que son más desarrollados que Europa o que los Estados Unidos. No da más respeto, más solidaridad, una complejidad de vida no pautada por el mercado, por el egoísmo, por el individualismo del capitalismo. Entonces surgió esta segunda alternativa. ¿Por qué que la surgió? La surgió por dos razones. Por un lado, porque el desarrollo alternativo no ha logrado definir o separar el desarrollo del crecimiento. En el fondo, es siempre crecimiento económico, crecimiento económico, más coches, más extractivismo, más agronegocio. O sea, más, más, más de lo mismo. Y quizás con alguna redistribución social, con algunas políticas ambientales, pero en el núcleo duro es siempre lo mismo. Es considerar que la naturaleza es un bien infinitamente, incondicionalmente disponible para nosotros. Y es esto que ha llevado a la segunda posición, que no es, digamos, una posición intelectual. De intelectuales, claro que esta posición ha estado siempre en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente. Mucha gente que ha pensado que realmente deberíamos pensar el bien de la sociedad sin pasar por la palabra desarrollo. Podemos encontrar otras formas, sobre todo porque es importante pensar la sociedad más allá de la economía. El desarrollo centra mucho las cosas en la economía. Pero lo que pasó de nuevo en este continente, sobre todo en el continente latinoamericano, fue el papel protagónico de los pueblos indígenas en los últimos 20 años. Y ese papel es un papel central en casi todos los países del continente. Y son los pueblos indígenas que tienen otro concepto de naturaleza, la Pachamama. La naturaleza que no es una cosa, es un ser viviente que tiene sus ciclos de vida, que tiene que ser respetados enteramente porque sus ciclos son nuestros ciclos. Porque la naturaleza y nosotros somos parte de lo mismo, de una armonía cósmica, como dicen los hindúes. Y que tienen alguna semejanza con lo que piensan también los indígenas. O el concepto de un mundo en África que dice que prácticamente yo soy porque tú eres. Y por eso soy porque la naturaleza es lo que es. Se destruye la naturaleza, me destruye también a mí mismo. Y entonces estos movimientos fueron muy fuertes en los últimos 20 años. En algunos casos, como el caso de Bolivia y de Ecuador, lograron imprimir sus filosofías en las constituciones. Sobre todo la constitución de Ecuador que es muy clara, con toda una sección consagrada a los derechos de la naturaleza de la Pachamama. Y con esta discusión se puso en la agenda política la idea de una alternativa al desarrollo. Porque es posible pensar en alternativas. Pero la cuestión es tan difícil, para ustedes, para mí también, de la gente que estamos un poco más dentro del pensamiento occidental, de pensar qué es eso de una alternativa al desarrollo. ¿Será que el desarrollo no es una cosa buena en sí misma? Entonces, la dificultad es tan grande que por veces no tenemos una palabra para nombrarla. Una palabra en lenguas coloniales. Sea el español, el portugués, el inglés, el francés, el alemán. Y por eso acabamos por adoptar las indicias. Las palabras indígenas que hablan de estas alternativas. O sea, una palabra nueva que nos da en nuestro léxico. Porque nosotros, a lo largo del tiempo, perdimos esta conexión con la naturaleza como Pachamama. Y por eso surgió el concepto de suma causa. Que quiere decir, buen vivir. En Bolivia se traduce vivir bien. En Aymar es suma camaya. En Quechua es suma causa. Y que fundamentalmente es una idea de convivencia social, económica, política. Que pasa por la idea de la relacionalidad de las cosas y de las personas. De la reciprocidad. De la complementaridad. De lograrmos una relación compleja. No solamente con nuestros vecinos, que pueden ser muy distantes o próximos. Sino también con la naturaleza. Con los ríos, con los nevados, con las florestas. Y esto es una filosofía totalmente distinta. Que, como digo, tenía presencia en varios países. Filósofos, por ejemplo, de la llamada ecología profunda. Pero no tenía una base social y política. Y ahora la tiene. Los pueblos indígenas. Los pueblos afrodescendientes. Y todos sus aliados. Las mujeres, los hombres, los derechos humanos, los ecologistas. Toda la lucha de los derechos de la ciudad. Porque se vio que estos conceptos son fundamentales. No solamente para los campesinos. O para los indígenas. Son importantes para nosotros. Que cada vez más en la ciudad. Consumimos productos que están llenos de agrotóxicos. Que están contaminados. Porque la naturaleza ya no puede soportar. De una manera orgánica y viva. Toda esta carga de este sistema de desarrollo. Y entonces, por eso, tenemos esta segunda posición. Que es la alternativa al desarrollo. Yo pienso que en el tiempo próximo, gran parte de nuestros debates van a ser de un lado o de otro. Quizás mucha gente buena va a pensar que es mejor usar la idea de los adjetivos. De calificar el término de desarrollo. Vamos quizás a hacer lo que yo llamo una ecología de saberes. De diferentes conceptos de vida y de convivencia. Entre los cuales es necesario hacer traducción intercultural. Que es otro concepto de mi trabajo. Porque suma causa es en quechua. ¿Cómo traducir? No es traducir lingüísticamente. Es el concepto mismo. Conceptualmente, ¿cómo traducir algo que nosotros entendamos? Este es complejo. ¿Por qué? Porque suma causa es también una relación espiritual. Hay un elemento de trascendencia. De no reducir la realidad a lo que vemos o tocamos. La trascendencia que no es necesariamente religión. Es espiritualidad. Nosotros, el pensamiento erocéntrico. De lo cual yo propio lucho mucho y trabajo teórico, político, de libertarme por este tipo de enriquecimiento intercultural. No entendemos la parte espiritual. Que exactamente fue el resultado del materialismo capitalista a lo largo de siglos. Capitalismo y colonialismo. Que nos hizo sobre todo sensibles a lo material. Lo trascendente, lo espiritual, se quedó muy poco desarrollado. Por ejemplo, podemos decir, somos tan poco desarrollados en términos de espiritualidad. Nuestros hermanos indígenas, quizás, y nuestras hermanas son más desarrolladas. Entonces, mi palabra para ustedes es que piensen que si el futuro tiene futuro, ese es un problema. Porque a lo largo plazo puede no haber largo plazo. Si, vamos a seguir con todos estos tipos de desarrollo que están destruyendo la tierra. Y que, miren, acaba de haber un huracán en Nueva York. El gobernador de Nueva York dice, no podemos construir la ciudad de la misma manera. Porque el cambio climático lo hace imposible. Entonces, mismo los países, dichos, desarrollados, están sufriendo cosas que son globales. Entonces, esta es la lucha. Yo prefiero en mi trabajo hoy, porque trabajo bastante con los movimientos sociales. Cuando los pueblos indígenas tienen un papel protagónico, sigo un poco la idea de la alternativa al desarrollo. Respecto, claro, a la gente que piensa que es mejor calificada. Pero hay que tener lo que llaman hermenéutica de sospechas. Suspechen de los adyactivos, porque el sustantivo se queda siempre. Y el sustantivo va con crecimiento y va a enfocar toda la economía. Entonces, todo que es un obstáculo a la economía debe ser destruido. Pero sean pueblos indígenas, sean mujeres, sean ecologistas, sean lo que sea. Entonces, este cuidado que les propongo a vuestras, no solamente reflexiones, pero a vuestro activismo político y que tengan una lucha buena. Porque necesitamos cada vez más de luchas buenas, como digo, de rebeldes competentes. Y para sermos rebeldes competentes tenemos que lograr entender los cambios en que estamos y tenemos la transparencia y la claridad de que hay que hacer opciones que quizás van tan bien cambiar nuestra vida. Porque no podemos crear alternativas al desarrollo y seguirmos consumistas con cuatro televisiones en la casa, si necesarias, no sé qué más. Entonces, tenemos que pensar, porque la revolución que está en causa con la alternativa de desarrollo o empieza en nosotros o no empieza nunca. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.